Clavadistas desafían el frío y la adrenalina con en el lago General Carrera deportes extremos. La Catedral de Mármol es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene el lago General Carrera. Ubicado en la Patagonia chilena, región de Aysén, y un macizo cercano a ese visitado lugar fue el escogido por una pareja de clavadistas para realizar un espectacular salto. Los valientes que se atrevieron a saltar a las frías aguas del sur de Chile fueron dos destacados deportistas mundiales. Los campeones Jonathan Paredes, México, y Rianna Nifflang, Australia, auspiciados por Red Bull. Quienes se lanzaron desde una altura de 20 metros. Estar aquí en la Patagonia es algo muy especial para mí. El paisaje me fascina, enormes montañas. Un precioso lago y naturaleza por todos lados. Tengo mucha curiosidad, comentó Paredes. Los clavados siempre suponen algunos desafíos extras. Ya solo el hecho de mantenerte de pie sobre el acantilado es complicado. Hacía frío y las condiciones supusieron un pequeño desafío, pero la experiencia para nosotros dos ha sido inolvidable. La dificultad hace que todo sea más gratificante, agregó Iffuflant. Mira su salto y el bello entorno donde se realizó.